El día de hoy en ofertísima. También hay de todo un poco. Mia ya escogió lo que llevara. Y se los mostraré en otro video. Hasta desechables. Sartenes. ¿Cuántas tazas las ame? Una taza cuesta un euro que son 19 pesos mexicanos barato y buena calidad. Incluso útiles escolares. Así es una tienda en Croacia. Nos vemos en otro video.